¡Caldívar! 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 Bueno, pues ya veis, estamos en Caldívar, la diputada Belén Olloo y yo, y aquí tenemos un recibimiento de unos señores que no son demócratas ni saben respetar el pluralismo, y bueno, pues nos insultan, nos dañamos fascistas, nos están pitando, y bueno, pues la verdad es que no nos vamos a marchar, por mucho que piten, por mucho que nos digan. Así es, aquí seguiremos defendiendo la libertad, la democracia. Hemos estado con nuestro compañero. Nosotros tenemos derecho a expresar lo que pensamos y desde luego lo que pensamos y lo que defendemos sin duda es la Constitución y las leyes en este país, en España, y aquí por supuesto en el país vasto y lo haremos como siempre lo ha hecho el Partido Popular. Y nada, aquí seguimos.